Entre la cañada y tortugas. Sí, la pelota no paraba de ir y venir. Estaban atacando los dos backs. Coincidió que primero lo vimos a Rafa Pando yendo para el otro lado. Después apareció Mito. Ahora lo vemos muy bien al negro. Cuidó muy bien esa pelota. La tocó para que no le pudieran entrar, sino haciéndole foul. Asegura muy bien este toque. Un gran jugador que, como vos decís, venían de ganar la cámara el año pasado en una final muy apretada en chacres suplementarios contra la Argentina. Este año hicieron un solo cambio. Entró Diego Araya en vez de Gerardo Colardén. Diego, un jugador acostumbrado a jugar de uno. Esta vez lo está haciendo de dos y muy bien. 1 a 0 se ponía el partido. En las tres primeras fechas que tuvo la Cámara de Diputados vamos a estar con los mejores goles, como este. Espectacular. Fantástico de Diego Araya para sacar esa bocha que estaba muy pegada contra las tablas y buscar directamente los mimbres, ahorrándose todos los pasos previos. Habría que preguntarle a él si le tiró al arco, porque fíjate que no tiene mucho tiempo de levantar la cabeza. Quiso salir muy rápido con Lucas. Por suerte para él le pegó bárbaro a la pelota, partió el arco por la mitad y le dio una ventaja importante a este equipo que tenía una diferencia de handiap de cuatro. Recordemos que la Cámara es abierta, no se da handiap. Es para equipos de entre 24 y 28 goles, pero para estos equipos que tienen más handiap es una responsabilidad cuando juegan contra un equipo de cuatro goles menores que ellos. Por eso es importante empezar ganando. Una vez más, Mito Gotti poniendo una gran bocha para que vaya a pelearla por esa Lucas de Paola, que le limpia la marca, que llegaba ahí otra vez Mito Gotti con el arco libre para sumar un nuevo gol y rápidamente la cañada. En este primer checker se ponía arriba por 3 a 0. Y vimos muy poco ya de este checker y de esa yegua, la sana de Mito, la vimos aparecer muy bien en todas las jugadas. No sé si es yegua o es caballo, pero cuando vimos la toma anterior venía aparejada con un jugador. Ya le sacó casi cinco cuerpos. Una gran yegua, fíjate que bien se acomoda. Rafa, el cuñado de Mito, no puede hacer nada para atajarlo. Muy bien le sacaron el hombre. Se tomó todo el tiempo del mundo para convertir este tercer gol y darle mucha confianza a su equipo en este primer checker. Entonces, en el arranque del programa habíamos estado con las zonas como estaban integradas y recordábamos que por este grupo A también estuvieron los equipos de la Guada y de los indios, que habían jugado dos días antes y precisamente la Guada había vencido por 12 a 10. Para ponernos más o menos en tema, por la Guada estaban los hermanos Novillo. Ignacio Novillo, Julito Novillo, primo de Ignacio, Jaime García Huidobro y Huito Barabuchi. Frente a ellos, Gastón Laulé, un extranjero, ex-clog, irlandés, ¿eh? Sí, es un irlandés que vino a jugar la temporada pasada. Una cámara que tuvo unos cuantos jugadores extranjeros, eso le dio mucho nivel y ayuda mucho a este torneo que este año tuvo muchísimos equipos, como estabas diciendo vos. Aquí se escapaba ya en el segundo checker, Lucas Di Paola, para marcar este nuevo tanto y poner las cosas 4-0, una diferencia importante. Sí, es la primera vez que lo vimos aparecer a Lucas, un número 1 muy ligero. Apareció a la sombra de su hermano, a la sombra del negro, pero enseguida, en dos temporadas, se prendió de lo que es este polo alto, está jugando cada vez mejor, es muy ligero, muy difícil de atajar, no deja nunca una pelota perdida, anda muy ligero como lo vimos recién y define mejor. Y vos sabés que te recuerdo, en ese equipo de indios donde lo habíamos nombrado a Gastón Laulé y a este muchacho Ekloff, también estaba Coutinho y otro extranjero, Henry Brecht. Sí, lo que te decíamos recién, también ayer, el otro día hablamos que estaba Luis Escobar jugando este torneo, otro americano. Te vuelvo a decir, la Cámara de Diputados es un torneo que tiene sus años, hay años que se encuentran muy buenos equipos y otros que juegan pocos. Este año fue un año muy bueno, hubo no tantos equipos en Palermo, lo que contribuyó a que muchos equipos vengan a jugar la Cámara y muchos exjugadores de abierto. Eso le da mucho nivel, ayuda mucho a los jóvenes, porque jugadores como Trots, Martín Bidú, algunos otros que han jugado en Palermo, ayudan a uno a elegir los caballos, a elegir los torneos, a sumar experiencia a estos equipos. Escapándose, se venía Felu Anzorregui, que es extraño por ahí verlo a Felu en el puesto armador de número 3, después Rafa Pando, buscándolo a su hermano, a Miguel. Igualmente el que va a llegar es Pablo Dorignac, que trata de poner esa bocha hacia atrás, buscando los mimbres, y ahora sí, Miguel que alcanza a tocarla, ahí está. Miguel Pando, al que aparecía en escena después del toque de Felu Anzorregui para asegurar el gol y para descontar y para marcar el primer tanto de tortugas. Sí, la tuvieron que tocar los cuatro del equipo, terminó siendo gol. Fue bueno este bajándole el primero, porque la pelota se iba afuera, el segundo de Felu, mejor todavía, la dejó en la línea. Yo no sé si no entraba, iba a quedar muy cerquita, Miguel, otro gran número uno, asegura un ganador de la cámara, lo vimos ganar esta cámara hace 3 o 4 años, asegura el gol, y en ese momento era muy importante achicar un poco la diferencia, habían arrancado mal, y para tomar un poquito de confianza. Te recuerdo un poco, porque ya estamos con las imágenes del tercer checker, y esta bocha fantástica la pone Rafa Pando de ese penal del lugar, y el que se escapa es Miguel, y otra vez descontaba, marcando este nuevo gol, que en este partido el primer checker había terminado 3 a 0, el segundo 6 a 1, y aquí ya estamos en el tercero. Qué fuerte pasó la pico blanco esa de Miguel, fíjate, lo agarró un poquito dormido a Mito, ayudó mucho que la yegua encaró muy fuerte el negro, no pudo nada para pararlo este jugador, fíjate cómo mira la yegua al tablero, pero le sobraban casi dos cuerpos, aseguró muy bien este gol, y de 6 a 1 ya estamos 6 a 3. Y habíamos dicho que la cañada es el defensor del título en este certamen, bueno, frente a ellos lo habíamos nombrado a Miguel Pando, que había ganado este torneo en 1995, bueno, fue con el equipo de Jockey Club Santa María, junto a Lucas Criado, Luis Lallor y Pablo Zabaleta, pero acá el que se escapó muy bien nuevamente fue Lucas Di Paola, para conseguir su cuarto gol. Sí, un poquito de mala suerte, porque venía levantando el equipo de los Pandos, un saque de Rafa que le termina pegando a la pata de la yegua, es mucho más liviano este jugador, que el Rafa dio vuelta más ligero, el Rafa no la encontró, pensó que le había pegado fuerte, la pelota le quedó muy bien, bueno, no le dejés la pelota ahí solo a este jugador, porque la vas a buscar con el banderillero, se toma todo el tiempo del mundo, un gol importante en ese momento, porque corta la recuperación del Tortugas. 7 a 3 estaban las cosas en este tercer checker, la salida del throwing, y Miguel Pando que la ganaba muy bien, así iba a pasar a quien iba a marcarlo, y Miguel que empezaba a cortarse, y detrás de él le iban sacando las marcas, de revés, se la acomodaron nuevamente para ir de derecho, y otra vez, ahí está, Miguel Pando para conseguir este gol, y un poco lo que vos marcabas en este tercer checker, fue un poco la levantada de este equipo, y se acercó mucho más en el marcador. Sí, se ve que la yegua es buena de Miguel, porque está con muchísima confianza, vio que tenía tiempo de llevárselo, porque Pablito le venía llevando al hombre, que era Mito, este toque es buenísimo, porque le da la posibilidad, la de la anterior, a Mito no intervenía en la jugada, define muy bien, con un tres cuartos swing, la tiró un poquito, bombeada, le salió bombeada, otro gol importante, y el próximo gol iba a ser más importante que este, porque iba a ver si la recuperación, iba a ser total, o el equipo de la caniada iba a poder sacar una nueva ventaja. Aquí estaban ya, sobre el tiempo suplementario, de este tercer checker, la caniada que le quería sacar todo el provecho, Marcos Di Paola que se marca tratando de buscar un gol, se le abre demasiado el approach que hace de ahí, se le va afuera, se iban a descansar, la Copa Cámara de Diputados se juega a ocho checkers, recordamos que estamos con lo mejor de estos encuentros clasificatorios, 3 a 0, 6 a 1, 7 a 4, la victoria parcial en la primera jornada de la caniada sobre Tortugas, nos vamos a una pausa, y ya continuamos con este encuentro. Estamos de regreso en Palermo, estamos de regreso en realidad con Polo 2000, en esta temporada, aunque con un torneo que se estuvo disputando en el 99, hablamos de la Copa Cámara de Diputados, un certamen demasiado importante, como para mostrarlo en flashes, durante el Abierto Argentino, por eso esperamos esta época para darle la cobertura que se merece. Sí, sobre todo la del año pasado, que fue una gran cámara, como dije hace un ratito, porque se pudo jugar en Palermo casi toda, eso le da un marco buenísimo, este mismo partido jugado en Pilar a las 11 de la mañana, es un partido distinto, por ahí los dos, tres primos checkers no juntan mucha gente, porque es temprano, sábado y domingo, pero cuando se acerca la hora del partido a la cancha 1 del Abierto, va mucha gente a verlo, eso mejora el espectáculo, y mejora la calidad de los equipos y los caballos. Y aquí el que arrancó con todo, y el que mejoró mucho en las últimas temporadas, es este señor, Mito Gotti, que en el 98 ganó esta Copa Cámara de Diputados, con este equipo, y consiguiendo este golazo de Cogotti, para estirar las ventajas de la canierra. Sí, trabajó mucho para ganar la cámara, la terminó ganando, como vos decís, el año pasado, este gol era muy importante, venían acortando distancias, otra vez un poquito de mala suerte, el Rafa le volvió a pegar el caballo, el número 1, se largó muy bien al ataque, Mito, y con un vistazo de golpe. Vos sabés que cuando buscábamos los detalles, en el historial de esta Copa Cámara de Diputados, apareció uno, precisamente antes de Mito Gotti, el otro integrante de la familia, que había ganado este certamen, fue Alfredo Gotti, tío de él, con Cerro Pampa en 1983, pero acá se escapaba otra vez más, este gran goleador, que es Miguel Paz. Fíjate que cada vez que lo ves, se va muy derechito al arco, tiene una virtud enorme, el approach lo hace siempre derecho, el toque anterior fue el mejor que hizo, porque estaba 80 yardas, y la dejó en la boca del arco, sabía que la llevo a este tiro. Fíjate que bien le pega un poquito atrás, para que Mito no lo pueda cerrar, ahora ya sabe que tiene toda la ventaja, solo un toque de 5 o 10 yardas, este no lo iba a errar. Otro gran gol de Miguel, para que el partido siga, siga estando muy cerquita en el estantelador. Te completo lo de Alfredo Gotti, que además de haber jugado muchos años el abierto argentino, en el 83 cuando gana la Copa Cámara de Diputados con Cerro Pampa, lo acompañaban. Valerio Subiaurre, Antonio Herrera, que iba a ganar con la espadaña, un año más tarde, en el 84, en el 85 en realidad, el abierto se suspendió, terminó disputándose en agosto del 86, iba a ganar con la espadaña el abierto argentino, y aquí el equipo de Cerro Pampa lo completaba Juan Lalo. Sí, este era un torneo, como vos decís, que casi todos usaban antes de ir a Palermo, por ahí el chamaco aprendió algo de esta cancha, por eso pudo al año, año y medio, volver a la misma a ganar el abierto. Aquí estaba Lucas Di Paola, que se escapaba una vez más. Ya estamos en el quinto cháquer de este certamen, vemos cómo se escapaba sobre el final, recordamos la progresión, a esta altura habían quedado 3 a 0, 6 a 1, 7 a 4, 8 a 5, y aquí ya estábamos en el quinto periodo, faltaban tres más para disputar, cuando, mientras estamos con la retiración, se escuchaba la campana final de este cháquer. Sí, esta clase de goles son los que generalmente hacen equipos que tienen más handia que otros, mejor organizados, generalmente en el último minuto del cháquer, tan mejor montados que vos, te jugaste todo el cháquer muy bueno, en el último minuto te terminan haciendo el gol. Sacaba 4 goles de diferencia, la gente de la cañada, quedaban 3 cháquer más por disputar, pero en el sexto cháquer no iba a cambiar el tanteador, las cosas iban a seguir 9 a 5, se metían ya en el séptimo periodo, el sol comenzaba a asomar entre las nubes, la escapada de la gente de Tortugas, Pablo Dorignac que arrancaba muy solo en ese throwing, y Pablo Dorignac que descontaba para achicar aún más las cosas en el tanteador, y sabemos que cuando los partidos son a 8 cháquers, no está todo dicho cuando la diferencia es de 3 o 4 goles. Es muy difícil porque uno juega todo el año 6 cháquers, esos dos últimos, uno generalmente tiene 4 o 5 yeguas buenas, en 6 cháquer puedes jugar todas ellas, cuando llega a 8 el timing es distinto, el físico se desgasta de una manera distinta, y las mismas yeguas que uno puede jugar un cháquer, un cháquer y medio en 6, las tiene que jugar todas dos, se te lastima uno en la semana, no tenés a qué subirte, es una complicación muy grande, sobre todo para equipos más chicos, por eso generalmente en estas copas terminan ganando los equipos mejor organizados. Aquí en el séptimo cháquer, Tortugas que volvía a ponerle presión a la cañada, recordamos que este es un torneo que al jugarse en 4 zonas a la americana, también permitía el empate, cosa que en el abierto argentino no existe, todos los partidos tienen que tener un ganador, y por eso siempre hay cháquer suplementario. Aquí el empate también valía, pero igualmente que se estaba escapando la Lucas de Ipaola, para marcar este gol pese a los reclamos de la gente de Tortugas. Sí, creo que tenía tiempo de Lucas de chequear sobre su pelota, la pelota se la había abierto un poquito, pero tenía mejor línea en él que Felu, fíjate que viene salido, sale del otro lado, la línea le pasa al revés, se acomoda muy bien Lucas, termina esta jugada, lo vimos hacer casi todos los goles, esta vez muy bien Mito, robó una pelota en la mitad de la cancha, la llevó hasta ahí, Lucas la asegura, y el susto que tenían de haber estado 9 a 6, ahora ya con 10 a 6 y 2 cháquer por jugar, seguramente ha desaparecido. En la salida estaba Rafa Pando, Lucas de Ipaola que la ganaba, la campana final de este séptimo cháquer, Mito Gotti que iba a buscarla, pero ya había sonado la segunda campana, así que ese último gol no valía, el octavo iba a arrancar con un throw-in desde el lugar, por las dudas la gente preguntaba, 3-0, 6-1, 7-4, 8-5, 9-5, 9-5, 10 a 6, la victoria parcial de la caniada sobre Tortugas, nosotros nos vamos a una nueva pausa, y nos vamos a meter en lo que fue el último cháquer de este partido, primero del grupo A en la cancha 2 de Palermo. Estamos con la Copa Cámara de Diputados, estamos con la caniada, que como equipo fue campeón en la temporada 84, en el 96 y en el 98, y esto me trae a la memoria que el equipo de la caniada en esta temporada 99 lo integra Diego Araya, y los anteriores miembros de la familia Araya que ganaron la Copa Cámara de Diputados, precisamente fueron un hermano de él, Santiago Araya, en la temporada 96, junto a Matías Magrini, Cristian Laprida y José Chediac, pero en el 71, el padre de Diego, Horacio Araya, lo ganó con Cornel Suárez, junto a Enrique Zorrilla, Celestino Garros y Ricardo Abudú, cuando el que llegaba era otro con apellido ilustre. Pablo Dorignac, marcando su tercer gol esta tarde frente a la canina. Sí, definiendo muy parecido al gol que hizo en el otro lado, también de al revés sobre la línea, se escapó muy bien en el throw-in, se ve que se jugó todo el rebote y le quedó para su lado, de gine muy seguro, por abajo del cogote, un gol que le va a venir bien para tratar de achicar esta diferencia de cuatro. En ese momento todavía pensás que la podés terminar de achicar en siete minutos, puede pasar cualquier cosa, pero todo gol suma. Otro tema, recién nos veíamos a Marcos Di Paola cambiando de espuelín, eso generalmente sucede porque hay yeguas que no le permiten al jugador jugarla con espuelín, otras que sí. Hablando del negro, hoy vimos en el diario que es probable que vaya a jugar este año en la alertina, se anunció un nuevo equipo, la vuelta por tercera vez de Gonzalo Pérez al Polo Grande junto con su hijo Marcos Di Paola y un brasilero, Fabio Vinic, que estuvo jugando en Argentina en el año 92, representando a su país, Brasil. Fue la sensación de esta temporada en Palm Beach, muchos dijeron que atrás de Adolfito Cambiazo, el que más se destacó como jugador individual fue él. Bueno, vamos a tener la posibilidad de ver a un brasilero este año seguramente en Palermo. Aquí estaba de quien habíamos estado hablando antes y de la familia de Diego Araya, pegándose tiro largo, buscando los miembros, yo creo que casi tiró también como un approach a decir, bueno, si no es gol, la dejo ahí en la puerta, la tocamos y entra. Lo cierto es que fue un gran gol de Diego Araya. La salida del throw-in aquí, lo nombraste a Fabio Diniz y para los que también siguen el automovilismo y la Fórmula 1, Fabio Diniz es primo de Pedro Diniz, que es el que corre en la Fórmula 1. Espero que tenga un poco más de suerte porque cada vez que lo vemos rompe el motor. Este es un gran jugador, se destapó este año, me habían contado que tenía muchas virtudes, pero este fue el año que se destacó claramente en Estados Unidos. Fabio Diniz, máquina va a tener. Sí, seguramente, si tiene la suerte de jugar en ese equipo, caballos no le van a faltar. Es una suerte, ¿no?, venir al primer año en un equipo tan organizado y acá vemos mientras un colazo de Vito Botti, no sé si no es la misma ayuda, no es la misma, es la que repitió en el chakra anterior, la sana del primero, otra gran yegua, se saca muy bien la marca, fíjate que bien la hace el negro, hace pasarlo a Pablito que venía desesperado, un gran pase del negro que seguramente le ha tirado al arco, fíjate que fácil lo mueve, igual este toque era muy difícil, hay que tener mucha fuerza en la muñeca, muy bien lo hizo el mito y ya pone casi cifras definitivas a ese partido. Lo bueno fue la limpieza con la cual lo tocó y lo sacó al hombre de tortugas. Aquí Lucas Di Paola ganando esta bocha, poniendo este cogote para que vaya nuevamente Mito Gotti, que limpia la marca y se la deja para que ingrese Diego Araya, Diego con el toque casi por debajo de la panza de su yegua para asegurar un nuevo gol y ya sobre el final, en este último chakra, la cañada que comenzaba a asegurar su primer victoria en la temporada 99 en este torneo. Sí, cuando decías recién que fácil lo había sacado, yo creo que Rafa sabía que este partido estaba definido, no se iba a ir a golpear, además conoce las yeguas de Mito, por ahí sabía que el muchachán de moverlo no tenía lo mismo que esta jugada, uno trata, trata hasta que ve que ya no puede, está repitiendo seguramente las yeguas, todos ellos se tiran al lance a alcanzar, donde ven que no pueden, por ahí cuidan las yeguas para el siguiente partido, no vas a romper una yegua en esta cancha tratando solamente de descontar una diferencia de gol. No es más, la salida, la bocha que la encontraba la gente de la cañada y por eso la juegan rápido para que le caiga a Marcos Di Paola que después la juega otra vez para que se vaya Diego Araya y este se corta solo, ya venía muy atrás el hombre de Tortugas, por eso Diego que conseguía su cuarto tanto personal en esta victoria parcial. Sí, otro gran contraataque del negro, se la pasa muy bien a Diego de este lado del equipo, digamos, que estos jugadores seguramente salieron con alguna yegua buena cuando vieron que sacaron nuevamente cuatro goles, se bajaron, entraron a probar, no tienen ningún problema de darle fustazo, lo vimos al negro apurar en esa jugada, estaban jugando con lo que les sobraba, digamos, y por eso pudieron apretarse sobre el final. Victoria de la Cañada 3-0, 6-1, 7-4, 8-5, 9-5, 9-5, 10-6, 15-9, dejaban en el camino a Tortugas y compartían la primera ubicación en este grupo A junto a la guada que venía de vencer a los indios por 12-10. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, cuando regresemos vamos a estar con Sol de Agosto y Rancho Calde. Faltan otros dos que surgirán esta noche. La Cañada enfrenta a la guada en la definición del grupo B y la lechuza se mide con Pilar Chico por el grupo de este torneo por la Copa Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de encontrarnos nuevamente en esto que es Polo 2000. Hoy vamos a continuar con la Copa Cámara de Diputados, ya nos vamos a meter en la zona de clasificación. En el partido de hoy se van a encontrar la Cañada y la guada, dos equipos que venían muy bien en este grupo y el ganador de este encuentro iba a lograr su pase a las semifinales. Ya vamos a estar hablando de eso con Patricio Garrahan pero creo que también hubo algo que en esta semana nos conmovió bastante. Fue una nota parecida en un matutino en la cual se atacaba de una manera muy dura la Asociación Argentina de Pueblo y en especial a su presidente Jorge Dupont. No soy yo precisamente un defensor acérrimo de Jorge, es más, en un par de notas me ha tocado criticarlo a veces pero creo que en este caso se le trató de pegar de una manera demasiado dura y más allá de que él no haya contestado en una noticia pública me parece que vale la referencia. Creo que esta comisión directiva ha tratado en todos los casos de hacer siempre las cosas de la mejor manera ha tratado de dar la mayor participación a la gente y creo que charlar con una parte y con la otra no es jugar a dos puntas sino justamente tratar de hacer lo que tiene que hacer una asociación es unificar las formas y las cosas para que todo marche mejor y atacar de esta manera no me parece que realmente nos lleve a la unión del polo y a mejorar las cosas y en todo caso recordemos que todas las cosas que ha ido haciendo esta comisión directiva la ha llevado a que sea reelegida y para eso votaron las asociaciones y en las asociaciones hay jugadores que son socios que ponen sus directivos y que han votado a esta comisión entonces las cosas tratemos de arreglarlas en casa y no por afuera de ella Patricio tenemos un partido además un partido interesante dijimos el ganador de este encuentro la cañada o la aguada iba a estar jugando a las semifinales estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir de la asociación pero bueno vamos al polo que es lo que nos une acá en este programa como decís van a jugar el clásico de la ruta 6 digamos porque son dos clubes la cañada y el equipo de la aguada están los dos muy cerquitas son muchos jugadores que finalmente juegan juntos hacen equipo juntos por el lado de la cañada el defensor del título lo vimos la semana pasada ganó su partido por el lado de la aguada los hermanos Novillo empiezan a hacer ruido no solo en Palermo sino también en la cámara un partido que si va a tener que definir de alguna manera no iba a haber empate el empate podía beneficiar a uno de los dos pero se jugaban todos los dos tenían cuatro puntos y el ganador iba a estar en las semifinales le invitamos ahora a conocer a los protagonistas de este interesante partido entramos en la cancha número 2 de Palermo partido disputado el 20 de noviembre de la pasada temporada también como preliminar de uno de los encuentros del abierto de Palermo la cañada defensor del título ante la aguada un duelo que prácticamente hace chocar a una misma familia la cañada y la aguada dos puntos dos partidos jugados cada uno cuatro puntos para los dos más nueve la cañada más cinco para la aguada tortugas e indios ya sin chances como se juega la americana en estas zonas en estos grupos vale el empate y de esa manera por esa diferencia de gol de empatar la cañada logrará su pasaje a semifinales la aguada necesita ganar este partido si quiere estar en esa instancia la cañada a la cancha con Lucas Di Paola siete goles de handicap Diego Araya seis goles de handicap Marcos Di Paola ocho goles y Mito Gotti Erasmo Gotti dijo siete goles de handicap frente a ellos un conjunto con uno de los jugadores que más fuerte le pega a la bocha detenida Juan Bolini a quien veíamos en primera instancia un conjunto que se tuvo que ir rearmando a través del partido el número uno Julio Novillo Estrada siete goles de handicap Ignacio Novillo Estrada seis goles Juan Bolini con siete goles y el back de este equipo será Juan José Brané el hombre de Coronel Suárez los jueces Juan José Alberdi y Julio Benzadón todo listo para que arranque esta nueva fecha de la Copa Cámara de Diputados un nuevo grupo que se está definiendo están buscando su lugar en las semifinales La Cañada y La Guada la bocha que está en juego ya está Mito Gotti tratando de controlar jugando ese Bad Hander intentan hacer la gente de la cañada la gente de la cañada ahora si la ponen adelante para Nacho Novillo para Diego Araya que alcanzaba a pararla buen ataque de la gente de la cañada tratando de buscar el primer gol del partido de revés termina definiendo el hombre de la cañada para marcar el primer gol de este partido en esta zona que se está definiendo hoy que linda jugada Armón una jugada un poco rara que sale de una jugadita de así cuando encontró el hueco tomó distancia puso un pase adelante ya cortado solo tranquilo el hombre de la cañada pudo definir por abajo el cogote de revés la contraria de la jugada rápidamente el hombre que quedaba en el camino Lucas Di Paola que lo hacía pasar después alcanzaban a engancharlo y otra vez la jugada que ahora está presionando Mito Gotti con el Bad Hander Lucas Di Paola con ese cogote ya está Juan Bolini Edward Hander tratando de encontrarlo a Nacho Novillo Brane que se la deja Juan Bolini Bolini que va ajustando la puntería busca desde ahí a los mimbres la bocha que pasó la bocha que va adentro Juan Bolini con ese tiro desde prácticamente 70 yardas consigue el gol y descuenta la guarda que lindo gol metido que potencia ayer lo veía jugando en Pilar es impresionante lo fuerte que le pega la bocha de parado en este caso el tiro que no agarraba mucha altura pero iba muy fuerte partió el arco por la mitad y alcanzó a descontar Julito Novillo Lucas Di Paola que lo sigue Julio que va de revés Julio que se manda entre Mito Gotti y la marca de Lucas Di Paola le queda esa chance al hombre de la cañada Nacho Novillo que trata de ponerla de nuevo adentro Marcos Di Paola que la toma como viene no pudo Juanjo Brané y ahora la contra la quiere sacar ahí Mito Gotti la trabada justa de Bolini este era Juanjo Brané Julio Novillo para que vaya Brané al ataque y ahí está Juanjo Brané lo que costó lo que corrieron por esta jugada lo que presionó la cañada lo que aguantó la guada para poder conseguir este gol y descontar que lindo Cháquer estamos viendo mucho más abierto con mucho menos infracciones que el Cháquer anterior van y vienen los caballos que no dan más lo que le costó a la guada pero el gol que acaba de concretar para achicar la diferencia sobre el final del segundo Cháquer y clavar el 4-2 en el marcador Juan Bolini Juanjo Brané más atrás venía Juan Bolini que era el que pedía esa bocha Julito Novillo que la gana Marcos Di Paola que intenta sacarla de ahí Nacho Novillo que quiere ganarla contra Diego Araya la vuelta varios que pedían por esa línea igualmente la termina ganando Erasmo Botijo y otra vez Julio Novillo que la pone adelante para que entre y consiga este gol Juan Bolini descontando y empatando el partido para la guada colocando las cosas 4-4 ay, ay, ay de a poquito y de a poquito la guada se le va rimando llegó a empatar con este muy lindo gol de Bolini todo en base a fuerza en base a garra y en base a estar en el momento justo en el lugar indicado 4-4 4-8 goles tenemos cuando van 3 minutos y medio de este tercer Chaker Juanjo Brané ganando esa bocha Bolini para administrar esa bocha Lucas Di Paola para marcarlo Bolini que alcanza sacarla Novillo que la tomaba de revés Julito que se viene se viene el número 1 de la guada la pone bien adelante Marcos Di Paola que lo sigue Julio Novillo buscando el gol Julio Novillo y el gol para la guada y ahora sí en un minuto marca 2 goles la guada después de haber luchado mucho por el empate le cuesta bastante poco ponerse adelante en el marcador es que están mucho más motivados están jugando realmente mejor Di Paola que no aparece que es el conductor Marcos Di Paola del equipo de la cañada por eso la guada se va agrandando y con este muy lindo gol de Julio se pone arriba en el marcador cuando van casi 5 del tercer Chaker la salida del throwing la gana Lucas Di Paola Lucas que se viene y a correr va a ir Juanjo Brané que se va a desesperar para tratar de cerrarlo en la marca Lucas que se viene ya va tomando distancia la bocha que le salta no es problema para el número 1 de la cañada que entra con bocha y todo y ahora otra vez el partido se pone muy pero muy interesante las cosas vuelven a estar empatadas esta vez en 5 que lindo partido realmente de ida y vuelta en este caso Lucas Di Paola que se cortaba un especialista en esta tarea de definir la bocha que le quedaba atrás la agarró con el medio y le dijo vení para acá andá y metete entre los dos palos y concretá este gol para empatar el partido Di Paola que la quería Diego Garacia que trata de jugarla Marcos que la trae Julio Novillo que lo marca Bolini que alcanza a ganar esa bocha Mito Gote que la recupera Marcos que la tiene una vez más Di Paola que va dando vuelta Marcos Di Paola que va a buscar los mimbres el tiro desde afuera la bocha que va adentro el pique que lo favorece el mimbre el gol la bocha parecía que sí iba afuera después no un pique afortunado para cerrar este tercer cháquer de gran forma con este golazo de Marcos Di Paola y en qué lugar estamos ubicados justamente atrás larga, larga le gritó Mito Gote yo sabía que le iba a tirar de ahí un especialista en tiro de media distancia le calzó un palo abierto espectacular le favoreció el pique del mimbre pero el tiro merecía gol parecía que se le escapaba este tercer cháquer a la gente de la cañada que las cosas iban a terminar igualadas pero no con ese gol se cerró este tercer periodo y la cañada vence a la aguada con un parcial de 6 a 5 ventaja mínima para la cañada después de la pausa estamos con lo mejor del cuarto quinto sexto cháquer regresamos a Palermo Marcos Di Paola se está convirtiendo en este partido en el goleador hasta el momento lleva 4 goles en este cotejo Bolini buscando con la falta la bocha que quedaba corta Nacho Novillo que la quería meter Julito también alcanzaron a atajar de esta bocha la contra ahora de la cañada Lucas Di Paola que corre Lucas que se viene buen approach la carrera de Juan Bolini Lucas que tiene que hacer un tiro más para asegurar este gol el toque corto para tratar de conseguir este gol y ahí está Lucas Di Paola de arco a arco tenía un penal de 60 yardas la gente de la aguada no pudieron mandarlo adentro la contra y Lucas Di Paola que termina definiendo de esta manera te dije un especialista hoy un experto en esta materia agarró la bocha allá por las 80 yardas del arco del cruz toda la cancha perfecto por la mitad como corresponde un approach perfecto un toque más en la puerta del arco un toque débil ya Bolini no lo podía alcanzar y lo que era casi gol de la aguada se convirtió en gol de la cañada del otro lado el throwing desde el lugar Marcos Di Paola que la gana Juanjo Branetti y Guaracia que se tiraba a ganar esa bocha digo que la pone la puede poner adelante un rebote con mucha fortuna y ahí está Diego Aracia para definir para conseguir el gol para la cañada que una vez más se pone arriba en el marcador que buena llegó la de Diego Aracia no solo le atajó el bajante el abrané sino que le pegó una patada y le puso la bocha adelante como diciendo metele vos Diego ya dice lo mío abraná y mete el gol la bocha que la controla Diego Aracia alcanza a sacarla de ahí Diego que la bocha le salta por eso Juanjo Branetti alcanza a sacarla ahí van los dos hombres de Coronel Suárez Julito Novillo que quiere dejarlo en el camino al hombre de la cañada por el medio de más viene Ignacio Novillo Astrada pone esa bocha bien adelante Ignacio que le va a sacar la marca Julito que se la va a jugar Marcos Erasmo Gotti que lo va a seguir en la marca Julio que alcanza a controlarla Julio Novillo que tiene el empate del partido Julio Novillo sobre el final este quinto Chaker de este gran quinto Chaker consigue el cuarto gol de este periodo y deja las cosas 9 a 9 y que suerte que hoy viene más temprano a Palermo muy muy bueno el partido que estamos viendo excelente sobresaliente infernal la jugada que acaba de hacer Julito Novillo se le escapó a la marca a uno de los de Paola y ante la marca de Mito Gotti alcanzó a meter el taco un approach perfecto y empatar el partido sobre el final del quinto Chaker todo listo para arrancar este sexto Chaker Juanjo Brané la lucha de los Vax la bocha que le termina quedando a Juan Bolini ahora Julito Novillo Julio que intenta progresar desde ahí buscará los mimbres trata de ponerla adentro la bocha que va la bocha que va está 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 y esto es gol de la guada para ponerse arriba en el marcador cuando llevamos 15-20 segundos del arranque de este sexto Chaker poniendo las cosas 10-90 ¿vos te acordás aquel partido de Palermo en el cual Julito Novillo se inspiró en el último Chaker y realmente metió cuatro goles creo impresionantes bueno otra vez en este caso Julito manejando los tiempos acarreando la bocha buscando los espacios cuando le dieron un metro de ventaja le tiró al arco y metió este tan lindo gol la salida del throwing una vez más Lucas Di Paola que la quería Marcos que la pone adelante para él Lucas que empieza a correr con la marca de Julio Novillo Mito Guti que no Juan Bolini que sí Ignacio Novillo que va junto con Diego Araya Marcos Di Paola ahora Marcos que la trae ahora sí alcanza a jugar este cogote fantástico para habilitar a Diego Araya que se manda al ataque Diego que está lo tiene lo tiene lo tiene y ahí está la igualdad para la cañada qué gran gol que armaron es que ahí tenés lo que digo cuando agarra la bocha Marcos Di Paola este tipo de jugadas se pueden armar en el equipo de la cañada tomó una bocha muerta ya en la tabla la jugó por abajo del cogote dejando la marca del lado de afuera metió un cogote impecable habilitándolo a Diego Araya que definió aún mejor y empató el partido cuando van dos minutos de este sexto Chaca 10 a 10 está el partido 20 goles tenemos la salida del throwing que le está ganando Julio Novillo otro cogote muy bueno para habilitarlo a Juanjo Brané con la marca de Mito Gotti Lucas Di Paola para Diego Araya a correr con la marca de Ignacio Novillo que se ha quedado en este chakra mucho más rechazado y más adelantado Brané Julio Novillo Bolini que alcanza a sacarla de ahí Erasmo Otra vez Julio Novillo que se la va a jugar Julio Novillo que lo quiere dejar atrás al back Mito que se recupera Diego Araya que colabora con él la contra que se viene ahora por intermedio de Marcos Di Paola que alcanza a sacar esa bocha para Lucas Nacho Novillo que lo va a correr la bocha que se abre demasiado Julio Novillo a disputar esa bocha con Mito Gotti Mito en buena carrera se viene el back se viene el back llega ya Juanjo Brané lo quiere buscar a Juan Bolini Marcos Di Paola que alcanza a jugarla para Diego Araya que va a jugar en un coote desde ahí se la juega Diego que se viene Diego que va a buscar los mimbres Diego Araya y el segundo gol de su equipo en este chakra para poner nuevamente a la cañada arriba en el marcador y ahí tenés una buena jugada de lo que decíamos la caballada la importancia que tiene en esto el backhander un poco corto el backhander cola de Marcos Di Paola habilitándolo muy bien a Diego Araya que definió aún mejor por abajo del coote el throwing que van a jugar muy cerca del arco de la cañada importantísimo para la cañada ganada este throwing era muy peligroso y termina ganando esa bocha Mito de Gótica alcanza a sacarla de ahí y se viene la contra dos contra nadie ahí está Mito que le va limpiando la marca de Julito Novillo y Lucas Di Paola que corre solo hacia el gol de la chance clara que tenía la jugada a este gol de la cañada y está asegurando el tanto Lucas Di Paola otra carrera impresionante el número uno de la cañada para poner las cosas 12 a 11 la verdad que sí otra jugada muy buena otro contraataque letal del equipo de la cañada creo que deberían formar con alguien en una posición un poco más defensiva no puede ser que si gana un throwing la cañada se escapen dos jugadores solos en este caso Brané que se desesperaba por sacarla Luquitas que clavó una diagonal perfecta hacia el medio el arco approach mejor aún un toque más y estiró la diferencia otra vez 12 a 11 en el tablero la campana la campana final de este checker que ya va a sonar ahí está hay tiempo para una jugada más y la cañada quiere administrar la bocha mito con el cobote y el approach muy bueno que lo defiende Lucas Di Paola la bocha que queda atrás Julito Novillo que alcanza a sacarla Marcos Di Paola que va a buscar esa bocha el backhandler que le va a quedar a mito que intenta enganchar ante la marca alcanzaba a sacarla después Juan Bolini se zafaron de esta pero el que cae al piso es mito que se desespera afortunadamente sin consecuencias se termina este sexto checker con la ventaja parcial de la cañada por un gol arriba recordamos la progresión 3 a 1 4 a 2 6 a 5 7 a 7 9 a 9 12 a 11 finaliza este sexto checker cámara de diputados nos quedamos con un detalle estadístico de la familia goti en realidad el tío de mito fue ganador de esta copa cámara de diputados en la temporada 83 con el equipo cerro pampa en aquel equipo lo acompañaba Valerio Subiaurre Antonio Herrera y Juan Lalor la salida la salida del throwing Marcos Di Paola ganando esa bocha mito goti que la quería Nacho Novillo que alcanza a recuperarla otra vez Marcos Di Paola poniendo esa bocha en ataque alcanza a zafar de ahí Diego Araya se viene era mito goti se viene para el gol consigue el tanto y ahora la cañada saca una diferencia importantísima de dos goles que bueno el bajander otra vez a la olla del negro Di Paola de Marcos Di Paola habilitándolo bien a mito goti Nacho Novillo que se desesperaba tratando de sacarla de bajander del revés mito que alcanzaba a colar el taco un toque más por abajo y cogote y le da este primer respiro si querés a la cañada cuando van un minuto y medio del séptimo chacar Brane tratando de ganar la parada de esta esquina de Buenos Aires Bolini que la tiene Juan Bolini que me parece que está ajustando la mira Bolini la bocha que pegaba en las patas de la yegua de mito goti el badhander que lo quiere tomar Nacho Novillo se la va a jugar Nacho que lo deja en el camino Diego Araya ahora si busca desde lejos la bocha que va adentro golazo de la guada para descontar para achicar esta diferencia tan solo dos goles y esta esquina la de Dorrego y Libertador está teniendo un dueño que es la guada está copando la parada la cañada y ahí está querías un contraataque para descontar ahí tenés la muy buena jugada de la gente de la guada el golazo de media distancia de Nacho Novillo espectacular para descontar el marcador y poner a tan solo dos goles de diferencia y buena salida la tiene Julito Novillo le queda a Juan Bolini Bolini que va Bolini que va la bocha que está la bocha que está y esto es gol de la guada impresionante ahora la diferencia es tan solo de uno 14 a 13 se pone el partido un throwing importantísimo ahí en la salida el gol de Juan Bolini para achicar las cosas ahora tan solo uno querías guapos ahí los tenés a todo pulmón gol de Nacho Novillo de un lado una muy buena jugada hacia el otro que inició Julito Novillo y definió como él sabe Juan Bolini un solo gol de diferencia que cháquer nos espera Gustavo lo tiene ahí apretado Bolini la bocha que alcanza a ganar la Nacho Novillo que trata de buscar por el gol tiene pegadito la línea de fondo Nacho que intenta progresar tira el cobote de ahí Ignacio Novillo la bocha que va adentro cerca del final de este séptimo cháquer pone las cosas 14 a 14 en este partido increíble que estamos viviendo entre la guada y la cañada que buen partido realmente parecía que la gente de la cañada tenía todo controlado había sacado tres goles de ventaja los caballos parecían andar mejor todo parecía funcionar bien hasta que se incendieron los motores otra vez del equipo de la guada una excelente jugada de Nacho Novillo para concretar este gol y entrar al último cháquer empatados Julito Novillo con ese bastante que queda muy corto Mito que la tiene Mito que se viene el nerviosismo la tensión en esta cancha número 2 de Palermo cuando va a sonar la campana Mito que se viene Mito que corre la habilitación para Diego Araya Diego que llega la marca de Nacho Novillo la bocha que queda atrás Nacho Novillo que alcanza a sacarla de ir a campana final cuando llega este Vardhander de Mito Goti el final del partido la igualdad 14 a 14 entre la guada y la cañada no se sacaron ventaja a lo largo de los 8 cháquer pero la diferencia de gol clasifica para las semifinales a la gente de la cañada que defiende el título en esta copa Cámara de Diputados ya está Cono del Suárez también está Sol de Agosto se ha sumado la cañada y después de la pausa sabremos si la lechuza también se suma a los semifinalistas José y bueno nos encontramos en la cancha número 2 de Palermo la cita para la primera semifinal de esta Cámara de Diputados el 27 de noviembre un día Sol eran las 2 de la tarde recordemos que esta Cámara se juega a esa hora generalmente con mucho calor y bueno seguramente haciendo la lista ahí tenemos a los 3 jugadores de la lechuza Caracas Diego Araya aprovechando para salir a taquear en negro probando con qué taco iba a jugar y acá tenemos al equipo de la cañada el número 1 al que vemos en imagen Lucas Di Paola 7 goles de Handicap Diego Araya 6 goles de Handicap Marcos Di Paola 8 goles de Handicap y el back de este equipo Mito Botti 7 goles de Handicap la lechuza va a jugar con Agustín Merlo 7 goles de Handicap Mariano González 6 goles Silvestre Donovan 7 goles y Martín Garrahan 8 goles de Handicap los jueces de este partido van a ser el señor Juan José Díaz Alverde y el señor Julio Venzador todo listo para que arranque esta primera semifinal de la Copa Cámara de Diputados la lechuza que va a estar midiéndose con la cañada en la cancha número 2 de Palermo los hermanos de Ipaola que buscan como habíamos comentado en la apertura del programa llegar una vez más a la final ahí está Julio Venzador lanzando esa bocha Diego Araya que la quiere ganar la tiene la gente de la cañada Marcos Dipaola tratando de ponerla adelante para que vaya su hermano Lucas no podía despejar así Agustín Merlos Diego Araya que tiene la bocha y tenemos la primera infracción de este encuentro una infracción muy clara porque cuando Agustín amaga a pegar el bajander Diego Araya trata de doblar para tomar esa línea cuando ve que Agustín le derra la pelota quiere retomar la línea de la infracción a Marino González es muy clara seguramente van a jugar desde el lugar Martín Garrahan jugando este penal del lugar favorable para la lechuza Tim Chomer los que ya se ganan esta bocha va muy cerquita de las tablas Mito Gotti que llega para marcarla la bocha que queda un poco más atrás Diego Araya que va a buscarla pero tiene dos hombres de la lechuza alcanzan a poner esa bocha adelante para que vaya nuevamente Tim Chomer la bocha que va a salir Mito Gotti que la está controlando no se decide a jugarla porque sabía que más atrás venía Marcos Di Paola se la jugaba pero muy atento venía un hombre de la lechuza pidiendo la falta los jueces entendieron que no tenía razón y ahí estaba muy bien el trabajo de equipo Agustín que sacaba el hombre Martín Garrahan que ganaba esa bocha desde lejos buscando el gol y marcando el primer tanto llegaba la gente de la lechuza Caracas para poner las cosas 1 a 0 Martín Garrahan con el primer gol de este partido y un buen arranque el equipo de la lechuza había llegado muy cerca creo que hasta con infracción lo que vos contaste del vete estaba muy cerquita del arco no pudieron salir del fondo lo encontró muy bien Martín Garrahan de punta y conectó el primer gol de este partido la salida del throwing Juan José Alberti que le pide que se acomoden nuevamente que cada vez está más difícil de los throwing el 1 ya generalmente forma de banque el banque 1 es muy difícil ordenarlo para tirar la pelota eso era lo que pedía el régimen en ese momento ahí está Lucas Di Paola y además una formación quizás una de las más importantes con la bocha detenida la salida desde ahí y llegaba a una nueva falta sí han cobrado estamos viendo que van todos por al lado de la cañada debe ser que le hicieron levantar la pelota la cabeza al negro Di Paola cuando iba a pegarle esa pelota van derecho para el arco de la lechuza va a ser 40 yardas para el equipo de la cañada Marcos Di Paola que tiene ahora esta chance de empatar el partido por la vía de los penales Marcos Di Paola salía antes el hombre de la lechuza igualmente el gol es válido lo aclaramos un poquito escucho si la pelota va al arco y el que sale antes de tiempo de atrás de atajar el foul y ataja el foul y la pelota iba adentro es gol si la pelota iba afuera le da la posibilidad al jugador de volver a tirar el foul muy importante el foul de Marcos Di Paola para empatar este partido y no se van a poder dar ninguna ventaja en los penales toda la cámara fue muy pareja seguramente este partido va a ser y es probable que los penales puedan definir quien se ha ganado Mito Gotti que viene con esta salida el back de la cañada que quería despegar lejos pero no pudo después la bocha quedaba corta lo habían tapado bien Martín Garrahan que entraba Lucas Di Paola que daba vuelta rápido le termina siendo un poco de intimidación fue una salida rápida de Mito quiso salir con el 1 el 1 cruzó enfrente a él le pegó en su yegua tuvieron mucha mala suerte muy bueno el back de Agustín habilitándolo Martín Garrahan el foul fue muy claro era lo único que le quedaba para hacer a Lucas y Paola seguramente ahora será un 30 yardas que va a volver a poner al equipo de la lechuza adelante del marcador Martín que ya se prepara para tirar esta falta desde las 30 yardas la chance de poner nuevamente arriba al equipo Martín Garrahan la bocha que va contra la carpa de Movicon Bellsout las cosas están ahora 2 a 1 y responde también la lechuza en los penales vuelvo a repetir va a ser muy importante en estas semifinales acá no hay empate acá hay que ganar los partidos y en este nivel de polo ese tipo de foul no se puede narrar muy importante este penal para volver a poner su equipo adelante va a formarse en la salida de este throwing Martín Garrahan que salía a ganar esa bocha lo dejando que quedaba corto se la juega igualmente Marcos y Paola alcanza a buscar estabilización para Mito Gotti tiene esta chance la cañada de empatar el partido antes hubo falta por eso se van a ir a descansar con la lechuza arriba en el marcador por 2 a 1 si la infracción yo creo que se tiró un lance Mito el pase de negro era muy bueno pero le quedó un poquito corto mejor la línea de Martín eso es lo que pitaron los jueces van a cambiar de caballos un muy buen primer cháquer como dijiste la lechuza 2 a 1 adelante en este primer cháquer todo listo para que arranque el segundo cháquer la lechuza Caracas que está arriba en el marcador por 2 a 1 la salida la bocha que ya la tiene Agustín Merlos Lucas Di Paola que buscaba sacarlo de ahí Mito Gotti que llega para poner Esteban Kander rápido llega Diego Araya una vez más buen approach poniendo esa bocha de frente al arco una vez más Diego buscando desde muy lejos un approach que se puede ir afuera y finalmente se va afuera había sido muy bueno el primer tiro de Diego Araya tuvo un poquito de mala suerte le pegó demasiado fuerte la segunda no creo que haya buscado el arco desde ahí porque llevaba casi 40 yardas de ventaja le pasa que por ahí te pica la agarras demasiado con el medio del cigarros se te va un poquito larga es lo que le pasó a Diego muy cerquita pero sigue poniendo presión al equipo de la lechuza ya está Martín Gargamel en la salida la marca la presión de Lucas Di Paola lo buscaba al Vete Donovan la caída de Marcos Di Paola aparentemente sin consecuencias afortunadamente si por suerte salió muy bien es muy buen jinete el negro salió muy bien quiso atajarlo a Vete se pasó un poquito Vete venía con su línea un poco más fuerte apenas se tocó la lluvia el negro se cayó eso le favoreció a él poder salir con lo bien que salió la lluvia no tiene nada generalmente uno la cambia por precaución vamos a ver qué hace el negro desde la mitad de la cancha se va a ranudar el partido ya viene Martín Gargamel se la juega para él se quiso mandar por el medio llegaba la marca de Lucas Di Paola la que termina ganando esa gocha también frente a Mariano González llega la habilitación para Mito Gote Mito que ve que tiene espacio así que avanza ahora sí busca con ese cogote el arco impresionante fantástico lo de Erasmo Gote empatando el partido y poniendo las cosas dos a dos qué golazo el de Mito porque este sí le tiró al arco no fue un aprocho largo vio que si cerraba para el medio seguramente lo iban a atajar pegó un cogotazo extraordinario como vos decís despertó a todos en la tribuna de Palermo los BACs están muy activos en este partido por un lado dos goles de Martín Garrahan este es el primero de cancha que hace la cañada y lo hace también su BAC Mito Gote a formarse una vez más no se están sacando muchas demasiadas ventajas sí es un partido muy parejo por el momento ha sido muy parejo la cámara hay que decir que el equipo de la cañada llegó con dos empates antes de este partido recordemos que en la clasificación el empate existía hoy no hoy se debería se deberá definir este partido con un ganador seguramente con un chaco suplementario en el caso de haber empate Mariano González que trae la bocha Mito Gote reclamaba levantó la vista para ver a quien se la pasaba se la sacó la bocha y por eso le termina errando el hijo de Daniel González esta vez demuestra que tiene un gran taqueo ahí está Mariano González poniendo esa bocha adelante para esforzarlo a Diego Araya que vaya a anticipar Agustín Merlos tincho que no podía Mito Gote el balcante que quede un poco corto pero que tenía destino de Marcos Di Paola una vez más la bocha que quedaba atrás y Lucas Di Paola que le está ganando cuando llegaba la trabada de Martín Garrahan Mito que va a buscarla ya está Erasmo Gote Agustín Merlos marcándolo llegaban dos hombres tomados Martín que termina ganando esta bocha se venía pero antes había infracción si una jugada muy peligrosa porque Martín venía cerrando un lado y había otro que lo traía tomado a la cañada empujándolo para el lado que venía Martín supongo que habrán cobrado eso si los jueces van derecho para el arco 40 yardas o 30 o 40 le van a cobrar seguramente porque es un favor muy peligroso se decidieron por 40 yardas para tener la posibilidad de la cañada de pasar adelante con la chance de este penal el negro dipa ahora poniendo esa bocha arriba poniendo a la cañada arriba en el marcador por 3 a 2 y ahora se da vuelta el tablero y es la cañada quien está arriba por 1 si esta vez le pegó mucho mejor el negro el primer faula había pasado por el medio del arco pero muy despacio esta vez le pegó un cañonazo es más fácil apuntar generalmente en ese arco porque tenés muchas cosas atrás el cartel los números los caballos por otro lado se paran un poquito más pero bueno el negro no tuvo problemas y puso a su equipo adelante Erasmo Gote que va con esta falta del lugar una chance más tiene la cañada cerca del final de este segundo cháquer Mariano González que alcanza a despejar sobre la campana final de este segundo periodo Vete de uno que le estaba controlando la gente de la cañada que la recupera en camino alcanzaba a pararla Martín Garrahan Marcos Di Paola que no le tiró de allí a los miembros por eso tiene esta chance la lechuza de recuperarse de despejar esa bocha de Diego Araya que quiere mantener la presión Marcos Di Paola también varios que se iban parando sobre la bocha llegó la segunda campana vamos a ver si también terminó con infracción o no cuando llegue el tercer cháquer se van a descansar está arriba en el marcador la cañada por 3 a 2 recordamos la progresión el primer cháquer terminó 2 a 1 con la gente de la lechuza Caracas en ventaja este segundo periodo viene a la cañada arriba por 3 a 2 nos vamos a una pausa cuando regresemos vamos a estar con esta primera semifinal de la Copa Cámara de Diputados y su tercer cháquer y ahí lo tenemos a el señor Araya dando seguramente el coche de este equipo darle indicaciones al equipo de la cañada quien fue campeón de este torneo de la Copa Cámara de Diputados en el año 1984 comienzo del tercer cháquer Martín Garrahan saliendo desde el fondo Martín que pone esa brocha bien adelante para que vaya Bete Donovan que velocidad que lleva Bete va a cerrarlo la gente de la cañada Diego Araya que intenta una, dos, tres veces al final en la cuarta pudo alcanzar a trabarle el taco Mariano González igualmente que toma esa bocha Mariano que la está controlando Lucas de Paola que lo sigue Mariano pegándole desde muy lejos con ángulo pero consiguiendo el gol fantástico también habíamos tenido uno muy bueno de Mito Gotti ahora este extraordinario de Mariano González para empatar el partido y poner las cosas tres a tres si, un cañonazo parecido al que vimos de Mito esta vez no por abajo del Cotte sino derecho al arco pero con dos jugadores esperándolo atravesado Mariano sabía que la podía tocar solo hasta ahí el próximo toque iba a ser enganchado le pegó un cañonazo bárbaro y empató esta semifinal importante me imagino para la lechuza porque se había quedado un poco sobre el final del segundo Cháquer y este gol lo va a animar más si, además una muy buena salida como vimos recién una muy buena jugada de equipo la tocaron casi los cuatro y terminaron definiendo en ese gol no es lo mismo hacer esa clase de gol que uno de foul que generalmente te da más confianza para la próxima salida buena salida del throw-in de la gente de la cañada buena recuperación de la lechuza una vez más se está manejando la bocha Vete Donovan que la trae buscaba habilitarlo al hombre que entraba que parecía Mariano González Vete que la tiene de nuevo se la quiso llevar de al revés se llevaba muy cerca de las tablas Marcos Di Paola que da vuelta está buscando un espacio para poder habilitar algunos de sus compañeros Mariano González con la habilitación muy buen backhandle para que se venga Vete Donovan que se va cortando solo hacia los miembros lindas eguas tiene Vete Donovan que termina consiguiendo este gol y ahora sí la gente de la lechuza pasa arriba en el marcador nuevamente en esta ocasión por 4-3 si Vete se quedó confiando que Mariano le iba a tapar el tiro al negro se tiró un piletazo se quedó pescando esa jugada muy bien rebotó la yegua tuvieron esa fortuna pegó el backhandle muy bueno su compañero lo dejó solo y como me decís con esa tordilla con la que arrancó muy bien el cháquer se fue con toques cortos y puso a su equipo otra vez adelante falta desde el lugar para la gente de la cañada zafaron del ataque de la lechuza quieren poner esta contra parecía que iba a ganar la Martín Garraja finalmente Lucas Di Paola que la tiene Lucas que se viene y viene pidiendo paso y bueno hace que le sacaba la marca de Silvester Dorovan Lucas que se da vuelta controla la bocha va a sacar el cogote de ahí Lucas buscando los mimbres dijeron que todos le íbamos leyendo la jugada lo íbamos viendo la va a tocar adelante tratar de sacarse la marca de encima y va a jugar un cogote y finalmente fue lo que hizo y terminó consiguiendo el gol y empatando nuevamente el partido pasa que es un jugador muy liviano y muy ligero si uno se confunde y trata de bloquearle seguramente le puede cometer foul es lo que buscan generalmente los jugadores en esa jugada cuando uno trata de evitar el foul le pasa esto que le deja un ojero tan chico la terminó haciendo muy bien y empatando nuevamente esta semifinal la salida del throwing 4 a 4 está el partido la gente de la ganeada que vuelve a ganar en las salidas de los throwing Diego Araya con ese cogote buscándolo para que aparezca Marcos Di Paola antes llegaba Tincho Merlos para sacarla y Martín que quería controlarla Mito Gotti que la gana Mito buscando los mimbres la agarró demasiado mordida una vez más llega Agustín para despejarla Lucas Di Paola que va a buscarla Lucas que se manda y ahora el hombre gol de la ganeada en un minuto nada más consigue dos conquistas y nuevamente la ganeada se pone arriba en el marcador cuando llega la campana final de este tercer chasca estamos volviendo a este partido mirá la cara de concentración de Mariano González el padre del Daniel fue campeón de esta Cámara de Diputados en el año 1976 con el equipo de Santana todo preparado para que arranque el cuarto cháquer la cañada que está en ventaja por 5 a 4 por un momento se van alternando el control del partido pero se sacan mínimas diferentes enseguida el otro equipo reacciona y vuelve a marcar un gol y este es un momento importante del partido como veíamos la cara de los jugadores recién hace mucho calor en Palermo hasta ahora este se juega en noviembre son las 2 de la tarde la repetición de los caballos que va a empezar el próximo cháquer va a ser muy importante para ver si alguno de los equipos puede empezar a sacar ventajas y además justamente hablando de ventajas ninguno de los dos sacó más de un gol de diferencia siempre ha estado uno arriba uno abajo o iguales y ahora se viene la cañada está ganando por 5 a 4 y Diego Araya que trae esa bocha Diego que viene relojeando de un lado y de otro la juega de revés la deja acomodada para que llegue Lucas de Paola impresionante que afilado que terminó el tercer cháquer que afilado que comienza el cuarto pone nuevamente arriba la cañada por 6 a 4 y se está encontrando pelotas muy importantes la jugada la hizo todo Diego Araya cuando lo quiso tirar de revés un poquito apurado porque lo venía cerrando Martín Garaján se la terminó encontrando muy bien Lucas porque Mariano González se pasó atrás del toque de Diego la encontró le pegó Bárbaro al medio del arco y puso a su equipo por primera vez con dos goles de ventaja salida desde el fondo para la cañada ya está Erasmo Gotti ahí está Mito poniendo esa bocha adelante una vez más que la gente no importa quiso asegurarla y finalmente la recuperaba la gente de la lechuza pero otra vez la cañada por intermedio Marcos Di Paola que gana en esta jugada y se viene Lucas Di Paola ahora la bocha que le quedaba debajo de las patas de la sigla de Silvestre Donovan por eso la tiene Diego Araya ahora Diego que corre derecho hacia el gol y la cañada casi de una manera impredecible termina tomando una ventaja de tres goles frente a la lechuza bueno que le están pegando mejor a la pelota y a este deporte hay que pegarle además de andar ligero los bajandas dos, tres bajandas en este último checker en este que están jugando y en el anterior no fueron muy buenos esta vez la capitalizaron muy bien los jugadores muy obedientes Lucas en dejarle la pelota a Diego Diego se metió con la pelota puso tres goles de diferencia y a ver si el equipo de la lechuza puede recuperarse de este tan mal checker por intermedio de un córner tendrá a la lechuza la oportunidad de descontar Tincho Merlos la bocha que va de rastrón alcanza a tocarla Diego Araya va a buscarla también Silvestre Donovan que tiene que dejar entrar al hombre de la cañada para no cometer la infracción Diego Araya que la gana sale desde ahí que fuerte viene la sana la van a tener que atajar me parece que Martín Garraja si tenía la ventaja de lo estaba esperando con tiempo pero venía fuertísimo arrancando vamos a ver si empiezan a ganar las jugadas acá en el centro el equipo de la lechuza si no la cañada va a seguir dominando y viene esta semifinal llegaba Mito Gotti Silvestre Donovan que se tiró a pegarle esa bocha delante de las manos del hombre de la cañada y por eso esta falta y esta nueva posibilidad para la cañada si nuevamente un back pegado derecho muy corto le obligó al Vete que había dado vuelta muy bien para el lado de la tabla a volver sobre la pelota cometer una infracción clarísima delante de Mito ahora la cañada va a tener un 40 yardas para empezar a poner cifras muy grandes en esta semifinal Marcos Di Paola con esta infracción Marcos Di Paola la bocha que no lleva mucha fuerza no lleva demasiada altura pero va adentro eso es lo que vale suma uno más y ahora pasan al frente por 8 a 4 como decís vale lo mismo por el medio y a 60 yardas del arco o que entre así a los saltitos lo único es la confianza para cuando uno tiene que tirar sobre todo en los últimos chacas lo vimos el año pasado al negro definir la Cámara de Diputados con un 60 un corner todo en el último chacar seguramente esto la confianza no le va a ayudar si te sigue pegando así pero bueno el gol valió como decís vos 4 goles de diferencia va a formarse una vez más la cañada que está arriba en el marcador 8 a 4 campana final de este cuarto chacar se van a descansar descanso largo recordamos que la Cámara de Diputados igual que el Abierto Argentino se juega a 8 chacars la progresión hasta el momento 1 a 2 fue el primer chacar 3 a 2 el segundo 5 a 4 8 a 4 termina este periodo con la cañada arriba en el marcador venciendo la Lechuza Caracas todo listo para el comienzo de este quinto chacar buena salida del throw de Agustín Merlos Tincho que le está ganando pocas salidas tan claras debimos ganar a la Lechuza Agustín Merlos que se viene Tincho que está para el gol la hizo muy bien descuenta la Lechuza y creo que si había una mejor manera de comenzar este chacar tenía que ser así si que bien le viene Agustín a agarrar confianza es lo que mejor hace dispararse bueno es lo que mejor hace en los números 1 como dijiste vos es la primera vez que le toca que salga muy ligero del throw de su equipo robó en la pelota la llevó toda la cancha definió muy bien abierto y espero que esto le dé confianza al equipo de la Lechuza para acercar más la diferencia la falta ahora desde la mitad de la cancha después de haber podido descontar recordamos que estamos con las imágenes más importantes de esta primera semifinal Agustín Merlos que recupera esa bocha pone el backhandle para que se venga Martín Garrahan juega este cogote tratando de dejar este approach muy cerca del arco aunque la bocha va con destino de gol alcanza a sacar la Marcos Lucas Di Paola llega a la campana final de este quinto Chaker con las cosas 8 a 5 pudo descontar un gol la Lechuza tenían infracción ahora los jueces entendieron que no Agustín Merlos que alcanza a levantarla pero llegaba atento Lucas Di Paola había falta y por eso se termina este quinto periodo recordamos la progresión hasta el momento la cañada arriba del marcador aunque comenzó abajo con el primer Chaker 1 a 2 después si pasó a dominar 3 a 2 5 a 4 8 a 4 8 a 5 nos vamos a una nueva pausa cuando regresemos estaremos con el sexto Chaker volvemos a la cancha número 2 de Palermo y Horacio Araya el DT de este equipo sigue hablando con sus jugadores vamos a ver si el equipo de la Lechuza puede remontar esta diferencia de 3 goles que muy bien ha sacado la cañada todo listo para el arranque del sexto Chaker la salida desde así la gente de la cañada por intermedio Marcos Di Paola que gana esta bocha pone este backhander para que la jugada siga cerca de las tablas Mito Gote que iba a buscarla Mito que la controla quería jugar este cogote pero la bocha rebotaba por eso le da esta chance Agustín Merlos de poner esta contra la Lechuza es que quiere seguir recuperando el terreno perdido allá por el cuarto Chaker Tincho que se va cortando ya relojido sabe que va solo ahora trata de asegurar Tincho Merlos ahí estaba el toque para el gol para chicar la ventaja a tan solo dos ahora están 8 a 6 si y un calco de lo que hacía su padre Cacho Merlos lo que hace Pite también cuando salen con 10-20 yardas de ventaja sabés que no le van a errar la llevan siempre con toques muy cortos cerquita arrancó la jugada en otro tiro de Mito que pegó en un caballo otra vez un poco de mala fortuna la contra de este jugador fue extraordinaria terminó en el medio del arco y ahora sí las chances de que este partido se ponga parejo vuelven a ser muy grandes Mito Gote con la falta desde el lugar ya la tiene Lucas Di Paola Agustín Merlos otra vez el back de la cañada que la gana Silvestre Donovan que ha aguantado la marca pone ese backhander Pincho Merlos que va Diego Alacia que la tiene Lucas Di Paola Martín Garrahan que la gana antes ahí está Martín la quiere sacar de ahí cuando el sol por momentos alumbra mucho más una vez más el backhander que le va a quedar a Agustín Merlos se enfrenta a la marca de Marcos Di Paola que pareció que se pasaba un poco en la marca porque sabía que no le quedaba más chance era penal o que ocurriera esto que terminara todo en gol de Agustín Merlos y ahora la diferencia es tan solo sí, es el tercero que hace Agustín seguido muy bueno el backhander de Martín Garrahan tomó muy bien a su hombre dio muy bien vuelta a la alazana pero un backhander la dejó a 20 yardas del arco como decís vos lo único que le quedaba a Marcos era hacer foul trató de impedirlo muy bien a Agustín murió la jugada metió el gol y ahora solo la diferencia es de un gol a formarse una vez más en la salida de este throwing las cosas están 8 a 7 Betedó no van que la gana Martín Garrahan que la tiene el approach largo para que vaya Agustín Merlos Mitogotti que estaba muy atento pero el backhander le queda corto ahora Marcos y Paola llegaban para marcarlo Agustín tocó la bocha pasó con el hombre se la dejó a Martín Garrahan buscando desde muy lejos la gente de la lechuza termina empatando el partido poniendo las cosas 8 a 8 impresionante el balazo de Martín Garrahan me remonto creo que al segundo checker un gran gol de Mariano González este fue muy parecido si como decís vos muy parecido pero bueno venías relatando la jugada y todo el tiempo decías y la gana este jugador y la gana el otro están ganando la jugada los equipos de la lechuza están anticipando los backhanders es por eso que están emparejando el partido un gran gol que empata nuevamente esta final y una vez más salida del throwing otra vez la gente de la lechuza que la ganaba cuando hay falta si un jugador muy caro había salido un rebote para el lado del jugador de la cañada que iba a pegar bajando este jugador que está ahí entró de derecho debería haber pegado de revés vamos a ver que es lo que pican los jueces y ahora después de la igualdad la cañada tiene que salir a remar no contra el marcador porque en tal caso tiene las mismas chances que la lechuza pero si contra esa lucha psicológica de haberlo tenido muy controlado y ahora ver que tiene las mismas chances que su rival Silvestre Donovan ganando esta bocha dio vuelta lo dejó bien en el camino a su marcador ahora viene relojeando el juego me encanta el taqueo que tiene Silvestre Donovan una tranquilidad y además parece como si siempre jugara con Galera y Bastón si tiene muchísima fuerza en su muñeca es muy difícil de atajar como todos estos jugadores les falta la suerte de conseguir un equipo grande para tratar de probar Palermo y también una mejor organización bueno viene todo junto cuando uno entra en un equipo para probarse en Palermo generalmente las organizaciones se acercan seguramente algún día va a tener la posibilidad de probarse ahí está Vete Donovan buscando el arco jugando este cogote de él estábamos hablando bueno nos hizo quedar bien y aquí está Silvestre Donovan y ahora después de bastante tiempo la lechuza pasa nuevamente arriba en el marcador sí fíjate que siguen dominando todas las jugadas no hemos visto ningún avance del equipo de la cañada solo están tratando de defenderse eso en el polo se paga muy caro este jugador empezó a jugar también no solo Agustín haciendo los goles ya son los cuatro los que están jugando como un gran equipo y es por eso que están adelante en esta semifinal es cierto que en frente está la caña están los hermanos de Paola no hay que confiarse mucho y son esos jugadores muy agarridos tienen sangre bárbara y que nunca se van a dar por vencidos más hacia cualquier diferencia pero fíjate recién dos jugadores de la chuza solo para llegar a la pelota esto es lo que se vio durante todo el chacar la campana final queda por terminado el sexto chacar la progresión 1-2 3-2 5-4 8-4 8-5 en este sexto chacar la lechuza lo da vuelta y se va en ventaja por 9-8 después de la pausa estamos con el séptimo chacar comienza a definirse esta primera semifinal de la copa cámara de diputados otra vez estamos en Palermo y que se vendrán diciendo estos hermanos que fueron campeones del año pasado con este equipo acaban de perder 4-0 en Chacar vamos a ver si en estos dos últimos pueden definir este partido todos formados para el arranque del séptimo chacar y aquí casi que empieza otro partido porque acá cada jugada cuenta prácticamente el partido y el pasaje a la final de esta copa cámara de diputados la salida del flow y rápidamente tenemos una infracción si yo creo que el pito vino de antes no de esta jugada se ve que no la habían escuchado y siguieron porque cuando Agustín lo va a tomar a Lucas Di Paola le pega sobre sobre la mano del jugador de la cañada eso es lo que pitaron los referees seguramente van a tener la posibilidad de elegir entre el lugar y 30 yardas esa posibilidad la dan los jueces cuando uno está dentro de las 30 yardas y el arco el negro eligió seguramente es el lugar y va a ver si puede empatar esta final esta semifinal Marcos Di Paola que desde ahí obviamente no puede fallar hasta el momento una gran eficiencia a la hora de los penales va al número 3 de la cañada la chance de poner las cosas 9 iguales no duda Marcos Di Paola y el partido está nuevamente igualado si el 8-5 de la lechuza había sido importante para dar vuelta como venía el marcador este va a ser muy importante venían de perder un Chaker 4-0 en la primera jugada de este Chaker empatan el partido y como vos dijiste en el séptimo cada jugada puede definir el partido es seguramente lo que vamos a ver ahora Mariano González con la salida y me parece escucho que la lechuza le está buscando alternativas este partido pero antes la gana Mito Gotti se manda para el gol la toca de revés y se la fue acomodando de un lado y del otro para evitar la trabada de Martín Garrahan le dio sus frutos porque termina llegando al gol y la cañada está nuevamente arriba del marcador quedó un poco corto el saque de Mariano se dio vuelta muy bien Mito muy bien montado siempre esa colorada se dio vuelta como un rayo arrancó muy fuerte no le pegó muy bien como decís vos fue de lado a lado lo terminó metiendo al gol es importantísimo este gol porque de una pelota que jugaba la lechuza terminó haciendo una contra con un gol de Mito Gotti la salida del throwing contra la lechuza que le está ganando Mariano González que alcanza a ganarle y se viene para adelante ahora con mucha fuerza quiere despatar nuevamente el partido Erasmo Gotti que se acaba de ahí el bat-hander que le caía a Lucas y Paola otra vez la quieren jugar la bocha que se va afuera en este caso va a ser throwing muy cerquita de las tablas si el gol de Mito te cortó un comentario que estabas haciendo Mariano González de hace un chakra y medio pasó a jugar de back se puso el vete de número 2 Martín Garajan de 3 es un cambio que les hizo muy bien en el chakra anterior seguramente lo van a mantener hasta el final trataban de ganar la salida la gente de la lucha no pudieron con Marcos Di Paola y ahora Lucas que la trae Lucas que busca cortarse Silvestre no no es que va a buscarlo pero la diferencia de velocidad es muy grande por eso alcanza a jugar esta bocha Lucas Di Paola quedándole abierto casi mordido para conseguir este gol y la cañada otra vez pasa arriba del marcador en este caso por 2 está venciendo por 11 a 9 y que bien reaccionaron que bien este jugador sabía que si pegaba el primer palo bien la tortilla no lo iba a poder atajar porque estaba sujetando para tratar de engancharle el taco pasó muy bien con toda la tranquilidad como lo vimos allá por el cuarto chakra de fin abierto y nuevamente pone su equipo arriba muy importante los últimos 2 goles de la cañada ya está Milito Gotti otra vez la cañada que pasa a controlar y a ganar cada throw win casi quedaba desmontado el back de la cañada Mariano González que venía también Agustín Merlos la bocha que le va a quedar a Martín ahí va Martín Garrahan se la van pasando se la van prestando entre Agustín Merlos y Martín Garrahan Martín que se viene quiere jugar un cogote de ahí lo marcaban muy fuerte quedaba la bocha en media perdida pareció que no había quien la pudiera ganar estaba frente a los mimbres encuentra un hombre de la cañada de la lechuza que consigue el gol parece que era Silvestre Donovan para conseguir el tanto y achicar otra vez la distancia tan solo uno si lo veíamos a Martín que no se animaba a tirarle no sabía si tirarle porque estaba el caballo del negro atravesado trató de hacer un toque por abajo de su yegua le pegó con la punta al cigarro casi pierde la posibilidad la trajo muy bien para atrás después Silvestre aseguró el gol y todos los goles como decís son importantes a formarse otra vez la salida del throwing Marcos Di Paola que la tiene ya va a buscarla Silvestre Donovan busca por el lado de las tablas Martín Garrahan que lo quería sacar de la jugada a Mito Gotti Diego Araya que la trae Diego que la va ganando busca ahora a los mimbres si quiere escapar de ahí alcanzaron a trabarlo Marcos Di Paola que la trae una vez más Marcos que se viene Agustín Merdos que aguanta la marca de frente entraba Silvestre Donovan tratando de ganar esa bocha campana final de este séptimo cháquer Lucas Di Paola que buscaba termina zafando esta situación la gente de la lechuza pudo haberla pasada peor pasado peor estuvo muy cerca se cierra este séptimo cháquer con la cañada arriba en el marcador por 11 a 10 después de haber arrancado el cháquer 9 a 8 abajo otra vez tiene las riendas del partido nos vamos una pausa y ya nos metemos en el octavo cháquer pueden decidir esta semifinal en este último cháquer Mariano González Mariano González va a estar a cargo de la salida en el arranque de este octavo cháquer como lo había esmarcado Cucho Mariano González pasó a jugar de back todos estos cambios los hicieron aquí en el medio de este partido para tratar de remontarlo después que iban perdiendo por cuatro en el final del cuarto cháquer Mariano González estaba de dos pasó a jugar de back pasó a jugar de número tres y se ve este de dos no van estaba de arma al puesto de número dos es el puesto natural de Mariano Mariano siempre ha jugado de back cuando formaban el equipo alguno tenía que resignar su puesto Mariano se ofreció a jugar de dos seguramente en este partido vieron que era mejor que cambien nuevamente es lo que han hecho y les ha dado resultado buena escapada de la gente de la Luchuso impresionante buscando con ese cogote la jugada pareció que se diluía y finalmente apareció ahí Martín Garrahan para conseguir este gol y empatar las cosas una vez más y qué golazo para empatar bueno ahora de número tres va a tener más posibilidad de tirarle al arco levantó bien esa jugada que como decís vos parecía perdida un gran cogote que terminó entrando Mancita por el medio del arco le pone mayor incertidumbre hasta semifinal ahí está la salida del throwing Diego Araya que la gana Mariano González marcando y despejando desde ahí Buenbad Hander despejando esa bocha muy cerca de la mitad de la cancha y Togoti que la gana otra vez lo deja en el camino a Martín Garrahan quiere hacer lo propio con Silvestre Dono Amito que la trae la controla la controla la controla ahora pasó el hombre de la lechuza le queda de revés que gran gol de Mito Gotti porque la verdad venía peleando con dos pesos pesados con Martín Garrahan y con Silvestre Donovan finalmente pudo con los dos y termina marcando este gol que gran gol de Mito todo el mérito se peleó con todos como decís vos le tiraron dos, tres hachazos no lo pudieron atajar muy buena la lazana también dio una vuelta muy buena en la mitad de la cancha después cada vez que tuvo que sacar el motor para evitar un enganche la lluvia lo ayudó mucho igual el revés fue espectacular para poner a su equipo adelante otra vez a luchar y ahora es la gente de la lechuza que gana esta bocha que quedaba muy atrás le saltaba a Agustín Merlos por eso se viene la contra viene ganando esta bocha Diego Araya por el medio lo tiene a Lucas Di Paola la bocha que se pasa demasiado igualmente más atrás venía otra vez Diego Martín Garrahan que la gana sería falta los jueces entendieron que no y ahora Martín que la tiene de revés y se viene con la contra lo tenía Marcos Di Paola la que se pasaba igualmente más atrás llegaba Mariano González para habilitarle otra vez a Martín Lucas Di Paola que gana esta bocha busca jugar cerca de las tablas Marcos Di Paola también Garrahan que gana con ese Valhander Silvestre Donovan que levante esa bocha de revés aguanta la marca ahora de Diego Araya si lo mantiene de ese lado y la bocha del suyo pero no pudo ser iba a terminar un gol Diego Araya que ganaba esta bocha pero hay infracción si que bien había hecho vete en la tabla porque se la pasó de su lado sabía que tenía que ganar la jugada con el caballo porque la lleva de Diego era más ligera terminó pasando la pelota último momento Diego terminó pegando un revés enfrente al vete eso es lo que deben haber cobrado no estoy tan de acuerdo con los referis creo que había sacado muy bien el jugador pero los dos referis están mejor ubicados que nosotros terminaron pitando la falta un fallo muy difícil de pitar en esta circunstancia del partido que le va a dar la posibilidad al equipo de la lechuza de empatar esta semifinal toda la presión será para el hombre de la lechuza porque claro se acortan los tiempos pero por suerte la distancia también es bastante corta Agustín Merlos Tincho que busca a los mimbres consigue el gol empata el partido y las cosas están 12 iguales si esos fallos dan ganas de tirarlo por ahí si hubiese sido un 40 yardas en ese momento seguramente lo hubiesen rifado pero esta vez como vos decís era menos de 30 yardas lo pudo tirar al paso ningún jugador de la cañada se podía cruzar era importante igual hacerlo para poner el empate y ahora vamos a empezar a jugar con el veloz recordemos que si hay empate vamos a echar el suplementario y que personalidad que hay que tener cuando está por terminar el partido para tirar un 40 un 60 porque sos héroe o villano a formarse en la salida de este throw win después que la bocha había viajado afuera estamos muy cerca del final del partido la gente de la cañada que se viene por intermedio de Lucas Di Paola Lucas que la trae la marca de Mariano González queda muy atrás Vesto Donovan que la quiso sacar Agustín Merlos que la tiene Vete que la traía otra vez la bocha que quedaba perdida se nota la tensión en todos los jugadores varias jugadas en las cuales habitualmente no perderían la bocha se termina encogiendo el brazo la campana final de este octavo chakra hay 30 segundos más si alguno de los dos equipos consigue el gol estará ganando esta semifinal y será el primer equipo en llegar a la final de esta copa Cámara de Diputados Martín que no pudo Silvestre Donovan que sí Vete que se viene cerca de las cábalas se va cerrando busca los mimbres la bocha que se abrió demasiado veremos si llega Agustín Merlos antes que salga también veremos cuánto le queda en el reloj ahí está Tincho jugando Esteban Handler segunda campana se termina este octavo chakra ¿cómo están las cosas? las cosas están empatadas hay chakra suplementario se viene la muerte súbita el gol de oro quien consiga el primer tanto se estará clasificando finalista de esta copa Cámara de Diputados la salida del throwing la gente la lechuza que está ganando esta bocha Lucas Di Paola que va a buscarla el backhander un hito que la quería Agustín Merlos que va a buscarla Marcos Di Paola con ese backhander no pueden sacar una bocha limpia desde ahí finalmente le cae a Mito Gotti la marca de Silvestre Donovan Mito que alcanza esa farra de ahí le queda esa bocha para Marcos Di Paola poniéndola dentro de las 30 llardas Diego Araya que va a buscarla Martín Garrahan que se desespera para tratar de trabarlo intenta trabarlo desde ahí Diego Araya que llega para el gol con este tanto la gente de la cañada pasa a ganar esta primera semifinal de la Copa Cámara de Diputados se la lleva por 13 a 12 no pudieron con el penal de 60 llardas si con esta jugada y de esta manera son el primer equipo que llega a la definición de este sartán y que gran final acabamos de ver tenía que terminar con un gran gol la pidió muy bien Marcos casi 100 llardas del arco pegó un tiro impresionante el que no había podido pegar en 60 llardas dejó la pelota a 10 llardas del arco Diego Araya todo el mérito de haber llegado ahí aún enganchado por Martín Garrahan hizo 1 o 2 toques para ganar esta semifinal como decís vos e ir a defender el título en Palermo la progresión final de esta victoria de la cañada 1 a 2 3 a 2 5 a 4 8 a 4 8 a 5 8 a 9 11 a 10 12 a 12 y en suplementario victoria de la cañada por 13 a 12 sobre la lechuza carácter auspiciaron Polo 2000 Bobicom con el respaldo de Bell South que se acuerde por la lechuza carácter por la lechuza carácter de la cañada por la lechuza carácter 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 Gracias. 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 Gracias.